Buenas tardes a todos. Muchas gracias y todas, por supuesto. Muchas gracias por su asistencia. Tenemos el gusto de tener hoy Melissa García. Ella es creadora de Punto Orgánico. Se ha dedicado ya por varios años a todos estos temas ambientales. Ha tomado diversos cursos, talleres, diplomados sobre reciclaje, manejo de residuos, ahorro de energía, cultura ambiental, entre otras. El Centro de Punto Orgánico forma parte a nivel nacional de Ecolana, que está creado para acercar a la ciudadanía a los centros de acopio más cercanos a la localidad. También están en Reciclab, que es una aplicación que acerca a los recicladores y al público en general, haciendo equipo para mejorar los canales de recuperación de residuos. Bueno, ella nos va a hablar de todo este proyecto que tiene y hacia dónde lo canaliza. Entonces, sin más palabras, pues le doy la palabra a Melissa García. Hola, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por su tiempo. Qué bueno que están acá. Espero que se puedan llevar un poquito de lo que nosotros estamos haciendo. Yo soy Melissa García. Junto con unos amigos hicimos un centro de acopio, que es un centro de acopio mixto. Recibimos valorizables y no valorizables. Con todo esto, nosotros lo que hacemos es apoyar asociaciones civiles. Ahorita les voy a ir mencionando qué es lo que recibimos y a dónde se va, a fin de cuentas. Esta es una presentación que nosotros hicimos en cuarentena cuando nos dimos cuenta cuánta basura generábamos, ¿no? Y nosotros, siendo tan pocos, ya generábamos muchísimo. Entonces, se nos hizo súper preocupante la manera en que estamos consumiendo y la manera en que estamos, cómo estamos tirando basura. Además de cómo estamos gestionando nuestros residuos. Si tienen cualquier duda, con muchísimo gusto, me detengo para explicarles. Entonces, no hay otro planeta por el momento al que podamos mudarnos o saldría carísimo que todos nos mudáramos. Entonces, o cuidamos este o adiós, ¿no? Este planeta se ha regenerado miles de millones de veces y sin nosotros está bien, pero nosotros sin él no. Entonces, si no hacemos algo ahorita, definitivamente, pues no vamos a tener un lugar donde vivir. Estas recomendaciones y esta plática que les voy a dar es principalmente, sí cuidar el medio ambiente, pero la importancia principal de cuidar el medio ambiente es que sin él nuestra raza no va a prosperar. Entonces, hacer un poquito de conciencia en qué estamos haciendo para que realmente, pues, nuestro planeta nos dure muchísimos cientos de años más. ¿Se han puesto a pensar qué tanta basura generan? Generalmente, en las colonias pasan hasta tres veces el camión de la basura por los residuos. A veces siento que nos sentimos un poco obligados a salir corriendo atrás del camión, ¿no? Oye, ya viene el camión de la basura, córrele, ¿qué vas a sacar? Pues, si no tengo nada que sacar, ¿qué onda, no? O tal vez soy una, dos personas y sacamos hasta tres, cuatro bolsas negras de basura cada que pasa el camión. Todo lo que consumimos tiene un destino. Definitivamente no es arte de magia, no desaparece, no, pues, sigue aquí por miles de millones de años. Entonces, no hay magia, no desaparece. Los tres principales lugares a los que se puede ir es a un vertedero a campo abierto, en donde va a contaminar muchísimo la tierra, bueno, sí, el suelo, el aire. Si hay sembradíos cerca, probablemente nosotros los vamos a consumir. Y entonces, todos estos lixiviados que soltó este juguito que suelta la basura, pues, se va a ir a contaminar estos campos que, a fin de cuentas, terminamos consumiéndolo, ¿no? Los vertederos son un lugar al que mucha gente va a recuperar residuos, mucha gente, incluyendo niños, no es un lugar apto para, pues, para trabajar, ¿no? Ni siquiera es digno de... Sin embargo, pues, hay mucha gente haciéndolo, ¿no? Mucha gente pregunta, oye, yo se paro en mi casa, pero, pues, lo saco y el camión se lo lleva revuelto. Sí, probablemente se lo lleva revuelto, pero llegando a los vertederos, hay pepenadores recogiéndolo. No se van a llevar todos, solo se van a llevar lo valorizable, pero si ustedes ya hacen un trabajo de separación de residuos, tengan por seguro que se recuperan en el vertedero. No se recuperan un 100%, pero sí hay una buena recuperación. En Querétaro hay seis, están funcionando cuatro y están al límite por nuestro consumo. La otra es a ríos y mares, y aunque Querétaro no está cerca de un mar o de un océano, de todos nos llegan. O sea, pase lo que pase, los residuos llegan al mar. Y con esto, pues, obviamente se mueren miles de millones de especies marinas. La otra es que el 60% del oxígeno que nosotros respiramos todos los días viene del océano. Si el océano se calienta, si los animales se mueren, nos vamos con ellos. Es muy importante cuidar el océano. A todos nos gusta ir de vacaciones a un lugar bonito, a un lugar cuidado, a un lugar con naturaleza, pero si nadie está dispuesto a cuidarla, probablemente en poco tiempo no tengamos ninguno de estos destinos. Y la otra parte es a reciclar. Y se va a ir a reciclar únicamente si fuimos responsables con los residuos y si nos hicimos cargo. De otra manera, nadie más lo va a llevar. ¿Cuánto tiempo tardan en descomponerse? Esto es algo importante porque probablemente desde que iniciaron los plásticos, si no se llevaron a reciclar, siguen en algún lugar del mundo. Entonces, el aluminio tarda 80 años, el vidrio tarda 500 años, el poliestireno y el unicel nunca, nunca se degradan. Y el plástico hasta 700 años, entonces, les digo, probablemente los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos todavía van a poder encontrarse una botella de la que nosotros consumimos. Solo en Querétaro se generaban 870 toneladas de basura el primer año de cuarentena. El primer año. Es 35% más de lo que ya generábamos. De repente, nos ponemos a darnos cuenta que la cuarentena nos hizo un tanto flojos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es más fácil pedir comida a domicilio y traer una bolsa llena de basura que preparar algo en casa, ¿no? Nos hicimos un poco cómodos de decir, pues sí, lo pido a domicilio, pues sí, esto, pues aquí tengo cubiertos. Pues sí, pero te van a llevar el unicel, te van a llevar el plástico, te van a llevar todas estas cosas que llegan a la casa, no las utilizamos y las tiramos. Ni siquiera fueron de un solo uso, ¿no? Fueron de un solo viaje. Mientras nosotros tenemos esta plática, más de una tonelada de plásticos va a ser arrojada al mar. Hemos visto muchísimos casos de ballenas, de tiburones, de cualquier cantidad de animales repletos de plásticos. ¿Por qué? O sea, de verdad, ¿quiénes nos creemos para llevar nuestros residuos a los hábitats, pues tan importantes, no? ¿Cómo es posible que estemos echando nuestro planeta a la basura? Hay, según un estudio, cuatro tipos de mexicanos. El primero es el 78%, son ecodesinteresados, estas personas que quizás creen que el calentamiento global es mentira, que todos los ambientalistas, pues ahí están luchando por quién sabe qué, ¿no? El 14% son ecoconsiderados, estas personas que saben que hay un problema, pero todavía su practicidad o su tiempo, pues no les da para hacer algo. El otro 3% son ecocreyentes, ya son personas que están haciendo algo, pero todavía no saben como de qué manera, ¿no? Todavía le están echando ganas, pero todavía no es un 100%. Y el otro 5% son ecoactivos, las personas que están, pues, haciendo composta, que se están preocupando, qué están comprando, a dónde están dirigiendo sus residuos, a dónde están dirigiendo su recurso, pues las personas que están interesadas realmente en un cambio y en el medio ambiente. Espero que al terminar esta plática ustedes sean parte de ese 5%. Antes había tres R's y sobre esas tres R's se dirigía mucho, ¿no? Ahora hicieron 7% y estas 7% son para que elijas la manera de adecuada o más adecuada para ti para hacerte cargo de tus residuos. Entonces, la primera es rechazar. Rechazar lo más posible los plásticos principalmente, ¿no? Reducir, ok, no pudiste rechazar al 100%, pero en vez de comprar 10 botellas, compraste una. Está bien, está muy bien. Reparar, de repente nuestra ropa tiene un hoyo pequeño, ¿no? Pues le ponemos un puntito, no pasa nada. No le debemos nada a nadie. No tenemos que, pues, andar en pasarela todo el día. Y sí, sí, pues, qué padre, ¿no? Pero espero que no compren ropa por agradarle a los demás. Reutilizar, tal vez darle nueva vida a objetos que ya no utilizábamos o utilizarlos de manera diferente. Recuperando, rediseñando. Esta parte también le toca mucho a las empresas. El decir, ¿sabes qué? Esta, pues, este empaque ya no me sirve o no es tan amigable con el medio ambiente. Voy a cambiarlo para así también hacer que la gente que compre sea más fácil que se haga cargo de sus residuos. Finalmente, es reciclar. No queremos que reciclar sea su primera opción. Y no porque no nos importe reciclar, sino porque ya hay demasiado plástico que reciclar. Ya tendríamos lo suficiente para toda la población que somos para hacer las botellas necesarias, para las botellas que día a día consumimos. Ya tenemos el plástico necesario. Ya no queremos que creen más. Si hablamos de basura, tenemos que hablar definitivamente del desperdicio de alimentos. En México se desperdician 20.4 millones de toneladas de alimentos al año. Siendo un país que se muere de hambre, eso quiere decir que 158 kilos por persona es lo que estamos nosotros tirando a la basura. Y aquí me gusta decirles que cuando nosotros desperdiciamos alimentos, desperdiciamos y le faltamos al respeto a una cadena de valor muy grande. Esta cadena de valor incluye desde la persona que sembró estos alimentos, el tiempo, el tiempo que tardó en cultivar, el agua que utilizó, el recurso, todo, ¿no? Para llevarlo a un mercado, el señor del mercado, todos los días se levantó, puso su puesto. Ustedes todos los días vinieron a trabajar, todos los días se esforzaron para ir por esa manzana al mercado y deciden tirarla. Eso es una falta de respeto muy grande a su esfuerzo, ¿no? Uno no trabaja por tirar el dinero, uno trabaja para comer, para quizás descansar, para estar bien, ¿no? No para faltarnos al respeto de esa manera. La mejor forma de deshacerse de sus orgánicos, de sus restos de alimentos, es haciendo composta. Si ustedes la mezclan con la basura, genera gases de efecto invernadero, que a fin de cuentas es lo que está destruyendo nuestra atmósfera. ¿Por qué salimos cinco minutos al sol y nos quema pero bárbaro? Pues porque estamos destruyendo la capa de ozono. Si nosotros lo mezclamos, crea gases de efecto invernadero. Si nosotros lo llevamos a composta, ya hay muchísimas empresas que se hacen cargo de sus residuos sin que ustedes tengan que tener la composta en casa. Exacto. Entonces, reducimos los residuos hasta el 50%, regresamos a la tierra lo que le pertenece, somos conscientes de los ciclos vitales y reducimos nuestro impacto ambiental, ¿no? Tenemos abono, es buenísima la composta para las plantas, ¿no? Entonces, en vez de estar generando gases de efecto invernadero en un vertedero, se va a la composta. Es el mejor lugar para ellos. Su consumo definitivamente cambia el mundo. ¿Por qué? Porque si ustedes no están de acuerdo con las prácticas que muchas empresas tienen, de quizás ni siquiera señalizar qué tipo de plástico es, qué están utilizando, y les dan cualquier plástico que no es reciclable, entonces ustedes pueden, teniendo el conocimiento, pueden decirle a la empresa, o sea, ¿sabes qué? No te voy a comprar, no te voy a comprar porque para empezar tu empaque ni siquiera es reciclable, se va a ir directo a la basura. Y esas prácticas no van de la mano con lo que yo estoy queriendo hacer. En algún momento las empresas van a decir, oye, sí, ¿qué estamos haciendo mal, no? Hace poquito llegó al centro de acopio un bote de detergente que decía 100% biodegradable, empaque 100% biodegradable. Y dije, ¿cómo es posible que un empaque de cartón pueda detener un líquido, pues como un suavizante de telas, sin ni siquiera mancharse, sin deshacerse, pues abrieron la botella y era una bolsa de plástico lo que había adentro. Entonces, la botella es muy fácil de reciclar, la bolsa no. Aunque es reciclable en ciertos lugares, es difícil encontrar un lugar donde la acepten. Entonces, me estás mintiendo, ¿no? No, por querer vender estás haciendo malas prácticas. Entonces, el que ustedes sepan y estén informados qué cosas son reciclables, qué cosas se pueden hacer cargo, pues en medida de eso van a poder cambiar el mundo, definitivamente. Otra basura que contamos bastante es la ruina textil. Más de 800 mil toneladas de ropa van a la basura cada año. Hay incluso islas y hay desiertos de ropa nueva, usada, que creo que es el desperdicio más grande que hacemos, el de ropa. Para que una playera pueda ser creada, se necesitan 2.720 litros de agua, lo que una persona regularmente consume en tres años. O sea, imagínense cuánta agua estamos tirando. Querétaro es uno de los estados que no tienen agua. A Querétaro nos traen el agua. Y estamos, según el Museo del Agua, que está aquí en Querétaro, estamos a tres años de que ya no nos den agua. Ustedes saben lo que significa un día sin agua, se han quedado un día sin agua. Es un desastre. No te puedes bañar, no puedes limpiar, no puedes bajarle al baño, no puedes hacer nada. Y si son casas con muchas personas, el caos es peor. Entonces, piensen muy bien, hagan consciente cómo gastan el agua, cómo usan el agua. El optar por darle segunda vida a la ropa, por ejemplo, es una excelente práctica. Reduce nuestra huella ecológica, ayuda en la preservación del agua, que es lo principal. La contaminación química, menos residuos en vertederos, que encuentran ropa en 20 pesos. Hay varias palabras que de repente la industria nos quiere hacer creer que funcionan como nosotros sabemos que funcionan, pero no es cierto. Lo compostable es un proceso natural en el que todo orgánico se convierte en abono. Eso quiere decir lo que les platicaba hace rato de la composta. Reciclable es un material usado que tras un proceso puede crear otro material. Renovable son los recursos que extraemos de la tierra para crear estos productos. Biodegradable se degrada por organismos vivientes, tiene que ser orgánico. En este caso pueden ser, por ejemplo, las lombrices, ¿no? Ayudan a degradar ciertos alimentos. Y esta otra palabra, oxobiodegradable, la están utilizando las empresas para hacernos creer que los productos que están haciendo son degradables. Es decir, ¿sabes? En Querétaro ya no dan bolsa, pero me dieron una bolsa biodegradable. Pues qué padre, porque se va a ir a la basura. Y se va a ir a la basura porque para que existan las condiciones necesarias para que un cubierto compostable o una bolsa biodegradable se deshaga realmente, necesitamos una composta química industrial y en Querétaro no hay. Entonces todo lo biodegradable, todos los bioplásticos se van a ir a la basura. Entonces encontramos una solución, pero ya no. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. El oxobiodegradable se refiere a un producto que viene del petróleo, es un plástico que viene del petróleo, pero encontrar una resina que en vez de que dure 700 años va a durar 3, 6, 9 o 12 meses. Es mágina, ya desapareció, pero deja microplásticos. Y los microplásticos los consumimos nosotros, estamos al menos hechos de un 3% de microplásticos. Y todas las enfermedades que de repente decimos, pero nadie de mi familia está enfermo de esto. Pues no, es que nadie de tu familia en el pasado consumía tanto plástico como nosotros. Entonces, a este tipo de prácticas se le llama greenwashing. Este, te pinto la botella de verde para que pienses que es ecológica, pero no voy a cambiar nada de mis procesos porque sale carísimo. Eso piensan ellos, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de prácticas, porque pues no son para nada ecológicas. No es para nada ecológico el comprar más cubiertos cuando ya tenemos. Utilicen lo que ya tienen. El reciclaje es una alternativa a nuestro consumo y es someter un material que ya fue usado a un proceso para que se vuelva a utilizar. Si nosotros mezclamos todos nuestros residuos, es basura y no hay nada más que hacer con ella. Si los separamos, es recurso y se puede reutilizar. Hay muchísimos beneficios de reciclar. Les voy a dar tres que a mí me gustan mucho porque creo que son muy importantes. Y uno es el ahorro de materias primas que dejamos de extraer de la Tierra. Ese es súper importante porque los humanos no sabemos vivir en equilibrio. Entonces, nos dan algo y queremos cinco. Pues tranquilos, ¿no? Tiene que alcanzar para todos. El ahorro de agua y energía porque se necesita menos para, con un producto que ya fue hecho, que ya fue creado, crear algo más que empezar de cero. Y la otra es que disminuye los niveles de basura en vertederos. Ese es muy importante. ¿Por qué reciclar? ¿Por qué reciclaríamos, no? Si una familia consume lo equivalente a seis árboles en papel y esa misma familia se hace cargo de todo ese papel que compró, va a ahorrar tres árboles, 34 mil litros de agua y cuatro meses de electricidad. Es muchísimo el ahorro por solo hacerse cargo de su papel. Ahora imagínense si se hace cargo de todo lo demás, ¿no? Además, bueno, evitamos que vaya a vertederos, evitamos que vaya al océano, que mate miles de especies y se generan empleos. Eso es muy importante. Estos símbolos, seguramente ya los han visto en varios lugares, son símbolos universales de reciclaje de plásticos. Del uno al siete son plásticos, los veintes son papeles, los treinta son metales. Entonces, generalmente los más difíciles de reconocer son los plásticos. Por eso nos vamos a enfocar un poquito en ellos. Son difíciles de reciclar el número tres y el número siete. El número siete es una especie de salchicha. Todos los restos de plásticos se van a crear un número siete. Además que el número tres y el número siete no se recomienda utilizar con alimentos. El número siete lo encuentran en las charolas de carne que te dan en el súper y el número tres lo encontramos en los garrafones de agua. O sea, que a la industria le vale. O a nosotros no nos ha dado el tiempo de conocer de qué están hechos los productos y si nos enferman o no. Pues te venden el producto. Pues ellos saben, ellos saben lo que te venden, ¿no? Pues sí, pero muchas veces no. Muchas veces, si es económico para ellos, pues que salga al mercado. Si quieren tener un espacio en su casa donde puedan separar sus residuos, yo les recomiendo cajitas apiladas o bolsas ecológicas, que seguramente tienen una bolsa de bolsas en su casa. Juntan todas sus bolsitas y empiezan a separar sus residuos. Les recomiendo que siempre esté limpio, siempre estén secos, porque ahorita con el calor, si guardan un envase de tetrapac sucio, van a tener gusanos en medio día. Y lo que menos queremos es que se desanimen por plagas o por malos olores. Entonces, siempre limpio, siempre seco, los va a ayudar a tener un centro de acopio bastante, pues bastante a gusto, bastante amigable, ¿no? No van a tener hormigas ni van a tener nada de esto. Y una vez que están limpios y secos, ahora sí vamos a empezar a juntar los residuos. Uno de los residuos que más se generan es el PET, terectalato de polietileno, PET o PETE. Lo pueden encontrar en botellas de agua, de refresco, en domos, pasteleros, charolas. Ahora venden las lechugas en domos, las manzanas en domos. Ojalá no las compren así. Ninguna fruta, ninguna verdura necesita un empaque extra. Los canteneros de huevo también son reciclables. Y en este tipo de plástico existen dos versiones. La versión botella, que es valorizable y todos los pepenadores las buscan. Y la opción termoformados, que son las charolitas. Las charolas, a pesar de ser hechas con PET, no son valorizables. Entonces, nosotros las recibimos porque ya hay un proceso con ellas, ya se crea algo más con ellas. Pero, si ustedes no las llevan a un centro de acopio, son basura. ¿Qué se crea con el PET? Bueno, más botellas, charolas, ropa, marcos de bicicletas, mochilas y un sinfín de cosas que de verdad a veces no nos imaginamos. Polietilenos de alta densidad, pueden encontrarlo como HDPE o PA. Generalmente son productos de higiene personal, de limpieza. Si tuvieran, por ejemplo, la idea de poner en PET un poco de cloro, van a tener al final del día una botella vacía y un charco de cloro. Porque es tan poroso que lo libera. No se rompe la botella, pero se sale el cloro. Y en una de estas botellas no, porque su concentración de plástico es más grande, son más duritas y entonces resisten el calor, resisten estos químicos. También son reciclables, también van a encontrar de leche con ese número. Generalmente los números los van a encontrar en la parte de abajo, en el triangulito. Si el triangulito no trae número, pues la empresa tuvo mucha intención, pero se quedó en eso, en una intención. Si no lo trae aquí abajo, lo puede traer en la etiqueta, lo puede traer en el cuello de la botella. Entonces sabrán si es reciclable o no lo es. La bolsa también es reciclable, mientras no sea bioplástico, es reciclable. Entonces la burbuja, la bolsa negra, el emplaye, las bolsas de camiseta, las bolsas Ziploc, las bolsas de la fruta, todas esas son reciclables, llevándolas a un centro de acopio, porque lo mismo son no valorizables. El polipropileno es un plástico que además de ser un plástico muy seguro para reutilizar, este todos los mexicanos lo tenemos porque son las mamás que guardan los frijolitos en un yogur, ¿no? Son reutilizables 100%, son libres de BPA. Lo que no es, hay que no calentar productos en el microondas con ellos. No liberan nada, pero tampoco está padre tener plástico en tu comida. Las charolas, los yogurts de crema, los sueros, muchos empaques de galletas, de papitas, traen el número 5, es reciclable. El poliestireno, esto es como el unicel, pero en su versión plástico cristal, también es reciclable, también se acepta, también es un no valorizable. Estos domos son muy parecidos a los de PET, pero la diferencia es que si tú intentas romper uno de esos domos, los de PET, con la mano, es como intentar romper una botella de agua. No se va a romper, es muy difícil. Pero si tú intentas romper uno de estos, con la mano se va como papel. Entonces, esa es una diferencia importante, además de que suenan diferente, algún día que vayan al centro de acopio se van a dar cuenta. Las tapas de los vasos térmicos de el OXO también son reciclables. Y les digo, esto es un no valorizable. Si usted no se hace encargo de él, va a relleno sanitario. Ya hay procesos para este tipo de plástico. El plástico duro es plástico sin nomenclatura, pero no es acrílico. Es este plástico, por ejemplo, de las bases de las escobas, que no sabemos ni qué plástico es, pero no pasa nada porque no entra en contacto con alimentos. Y se puede volver a derretir y a tener un proceso. Los toppers antes estaban hechos como plástico duro, ahora están hechos de número 5. Entonces, son súper reutilizables. Las macetas, las sillas, todo eso es plástico duro y es plástico reciclable. Las tapitas plásticas, lo mismo. Nosotros antes los donábamos al banco de tapas, pero siendo una asociación tan grande el banco de tapas y con tanta gente que está en lista de espera, nosotros decidimos que cada vez que juntáramos una tonelada íbamos a donar una quimioterapia. Y estamos ahorita ayudando a tres personas. Una chava que se llama Maite, tiene 31 años, tiene cáncer etapa 3, tiene una bebé de un año. Otra bebé que se llama Romina, nació con un tumor en la pierna súper grande, la han operado muchas veces. Y la otra es una niña que se llama Frida. Frida entró a los tres años por leucemia, lleva trasplantes de médula, lleva un montón de cosas. Tiene ocho años y no ha salido del hospital. Entonces, todas nuestras tapitas, todas, todas, se van para el tratamiento de ellas tres. Las cajas de discos también son reciclables, al igual que los discos, los cassettes, los VHS, que seguramente ya tenemos arrumbados en la casa y que nadie ve, esos también son reciclables y los pueden llevar al centro de acupio. Si pensáramos que solo es una botella, y lo pensamos más de siete millones de personas que somos, viviríamos en un basurero gigante todos. No sé si alguno de ustedes ha visto o viva cerca de un vertedero municipal, es la cosa más horrible y olorosa del mundo. Es súper, pues, nada saludable vivir cerca de uno, ¿no? Y si decidiéramos no hacernos cargo nunca de nuestros residuos, eso va a pasar. El papel también es reciclable y también vienen libros, periódicos, revistas, los cuadernos con espiral, los cuadernos forrados, todo, todo entra. No le tienen que quitar nada, no pasa nada. Si quisieran que se hicieran cargo de su archivo muerto, por ejemplo, les damos carta de destrucción de ese papel. Entonces, está seguro. El cartón también es reciclable, todo tipo de cartón, puede reciclarse hasta diez veces. La siguiente vez que se recicle, si se mezcla con periódicos, se hace cartón de huevo. También es no valorizable, pero se va a la composta. El craft burbuja o polipapel, los vasos y platos de cartón, es plástico de un solo uso. Los sobres de paquetería que tienen burbuja por dentro también son reciclables. El tetrapack también es reciclable, también es un no valorizable. Es papel, aluminio y plástico, los tres son reciclables y con ellas se crean un montón de cosas. Se pueden crear mobiliarios, se pueden crear techos, se pueden crear envases, un montón de cosas. Y es un producto súper, súper dudadero. El unicel se recicla en México desde el 2010. Este es el que yo les decía que no se degrada jamás. Y es que es un plástico seguro para transportar alimentos, solo para transportar, no para calentar. Pero si no nos hacemos cargo de él, lo mismo, sigue en la basura. Con el unicel se crean un montón de cosas, principalmente pues antiimpactos, pintura, bloques para construcción, plumas, lápices, digo plumas, reglas, marcos de fotografía. O sea, se hacen muchísimas cosas ya con el posconsumo de unicel. El vidrio también es reciclable, también es un no valorizable. Quien consuma cualquier cosa de vidrio, pues se tiene que hacer cargo de sus residuos. Es de reciclaje infinito, no pierde sus propiedades al reciclarse. Y si se crea una botella de vidrio reciclado, se ahorran el 68% de energía y el 50% de agua. Entonces, reciclar vidrio definitivamente es una buena opción. Fierros y otros metales, pues absolutamente todo lo que se pegue a un imán. También las llaves son reciclables. Y el aluminio, también es reciclable el aluminio. Las bebidas, los desodorantes, el papel aluminio, perfiles, sarténes, ollas, cubiertos, absolutamente todo eso es reciclable. Los electrónicos, eléctricos, electrodomésticos y cables, también es muy importante que nos hagamos cargo, porque si se rompe alguno de estos en un intemperie, son súper contaminantes. Lo mismo las pilas. Entonces, hace un tiempo, cuando nosotros empezamos, se nos ocurrió la idea de empezar a juntar pilas, porque nos dimos cuenta que los contenedores de pilas de corregidora estaban rotos, se los habían robado. Entonces, pusimos una tina enorme en la entrada y entre cinco personas la movíamos esa tina. Un día en la noche, en la madrugada, yo vivía en la parte de arriba del centro de acopio, y en la madrugada escucho que se están robando algo. Y bajo, y entre dos personas, dos personas mientras cinco la movíamos, corriendo, la subieron a una camioneta. Claro que ya no los alcanzamos, ¿no? Entonces, yo pensé, bueno, ¿qué pasa con las pilas? O sea, ¿qué hacen con ellas? ¿O qué? ¿Se las pagan? ¿O qué, no? O sea, yo las estoy juntando acá en buena onda, pero, pues, ¿qué pasa con ellas? Bueno, pues, resulta que las abren y las combinan con narcóticos. Entonces, si no las desechamos de manera correcta, pues, estamos dañando hasta la gente que decide consumir estas cosas, ¿no? Es muy importante que se lleven a un lugar seguro para reciclar. Nosotros las llevamos a un espacio en el que las desarman y quitan todos sus componentes, pero cada material es utilizado en diferentes industrias. Lo mismo las radiografías. Las radiografías están hechas con PET y con plata. Entonces, el resultado de esto es, tienes PET para seguir haciendo botellitas y tienes plata para industria. Colillas de cigarro. Las colillas de cigarro también son reciclables. Suena súper raro, pero hay un chavo en Guadalajara que encontró un hongo que las degrada y las convierte en una celulosa con la que ya están haciendo papel, muebles, joyería, macetas, un montón de cosas bastante interesantes. Y siendo que una colilla de cigarro contamina hasta 50 litros de agua, pues, es nuestra única opción, ¿no? En vez de hacerle fácil y aventarla, pues, la vamos apuntando en una botellita, la llevamos al centro de acopio y listo, se hace encargo de ella. No contaminamos el suelo, no contaminamos el aire, no se la comen muchos animales que después consumimos nosotros. Y un filtro dura 12 años en intemperie si no nos hacemos cargo de él. ¿Qué se crea con colillas? Bueno, ya les dije, papel, muebles, joyería, macetas. El aceite de cocina también es reciclable, se lo lleva la UAC, hace biodiesel, y varios de sus camioncitos trabajan con este biodiesel. Los ecoladrillos son botellas hechas de todo lo no reciclable, se compactan súper bien. La UAC se le está llevando para hacer parte de su proyecto ecolón. Hay una persona también en Colón haciendo una comunidad educativa con ecoladrillos. Entonces, a cada uno de estos ecoladrillos les caben hasta tres bolsas negras de basura. Es muchísimo. El cascarón de huevo, lo mismo, se va a composta o a ayudar a limpiar el río Lerma. El cascarón junto con otros materiales ayuda a limpiar el agua. Entonces, es una excelente opción. Además, si lo quieren utilizar en sus plantas, pues, les va bastante bien de abono. El donativo, recibimos donativo, juguete, ropa, zapatos, artículos de higiene personal, de limpieza, alimentos no perecederos. Donativo general, si ya tienen algo en casa que no lo ocupan, pero está en buen estado, se puede donar. Y ahorita les digo a qué asociaciones se van. Ningún movimiento colectivo es suficiente si no empezamos por nosotros. Mucha gente de repente nos pregunta, oigan, ¿qué onda? ¿Por qué no se acercan a gobierno? Bueno, pues, gobierno también tiene un montón de actividades que hacer, ¿no? Hay cosas que debe empezar desde la ciudadanía. Y eso es, tú lo consumiste, tú te haces cargo. Y esta es una propuesta que les vengo a hacer. Son hábitos muy fáciles de modificar, que a veces por más pequeño que pensemos que es un hábito, resuena muy grande en todo el universo. Tal vez estoy hablando de energía y todo esto, pero es cierto, cualquier acción, por mínima que sea, tiene un efecto en todos nosotros. Entonces, vean esta serie de minimalismo menos es más para que se traumen un poquito igual que yo y saquen todo de su casa lo que no necesitan. Sacar, mover todo esto que no necesitamos, que no usamos, nos hace bien también anímicamente, ¿no? De repente sacas un montón de cosas y dices, ¡ay, qué liberación! Ya no me siento tan apretado, ¿no? Y a fin de cuentas, si tenemos el vaso lleno, no lo podemos seguir llenando. Hay que vaciarlo para poderlo llenar de nuevo. Entonces, van un par de tips. El poner una botella de agua dentro de la cisterna del WC va a hacer que ahorremos agua en cada descarga. Abrir la ventana cinco minutos al día, pues va a reducir la contaminación dentro de nuestra casa, vamos a dormir muchísimo mejor. Y pues, ¡qué buena práctica! El recoger el agua de la ducha mientras esperamos que se caliente. Creo que esto a todos nos han dicho y de repente lo echas en saco roto. Sí, ahorita. Ahorita, pero ya desperdiciaste 400 litros de agua, ¿no? Entonces, háganlo. Al fin de cuentas, si están pagando un servicio, no lo desperdicien, no tiren su dinero. Envoltorios reutilizables, en vez de utilizar tanto papel, tanto playo, tanto papel aluminio, bueno, pues una sola bolsita de tela, ¿no? El agua del espagueti y el agua del arroz es muy bueno para las plantas. Los cubiertos. Ningún cubierto de plástico es reciclable. Entonces, traigan sus cubiertos. No les quita ni tres centímetros. Los juguetes de madera, que creo que los niños ya ni los pelan, pero mi hija cuando estaba chiquita se metía a una caja y era la más feliz, ¿no? Entonces, ¿para qué gastar tanto si los niños se entretenen súper fácil? Las bolsitas estas de red, pues se supone que en Querétaro ya no dan bolsa, pero siempre tenemos bolsas. Entonces, estas las puedes utilizar muchísimas, muchísimas veces. Para que una bolsa de estas valga la pena que la hayan hecho, la tienes que utilizar al menos 500 veces. Entonces, no las olviden. El hacer nuestros alimentos, el aprender a cultivar nuestros alimentos, sin duda, es una revolución, ¿no? No vas a pagar más por alimentos, no vas a pagar cantidades ridículamente exageradas por el alimento, porque, por ejemplo, estos germinados en el súper, un cuartito de ellos cuestan hasta 150 pesos, y hacerlos cuesta 5 pesos. Y es súper fácil hacerlos. Tomar buenas decisiones. El de la derecha es un vaso de cartón de un solo uso. Se degradó el cartón, pero evidentemente quedó el plástico. Y del otro lado hay un termo. Te cuestan 200 pesos, te duran hasta 3, 4 años. Entonces, es una excelente inversión. Porque, a fin de cuentas, estos termos también son reciclables. El consumir sin empaques o cosas naturales le van a hacer bien a tu cuerpo. Si ya no los necesitas o si ya terminan su vida útil, pues los entierras en tu jardín y, adiós, ya no supiste nada de ellos. El utilizar un garrafón o un filtro de agua, definitivamente nos va a hacer, además, ahorrar un montón de dinero. Una botella de agua, por más barata que sea, 16 pesos, si compramos una a diario, 480 pesos, contra 50 pesos de dos garrafones. Es muchísimo. Y de repente pensamos, a final de quincena, no, ese no traigo nada de dinero. Pues sí, ya no traes nada de dinero, porque haces muchos gastos hormiga. No nos damos cuenta a veces que lo hacemos. Si tienen niños en casa, definitivamente que suelten su imaginación. Va a ser increíble también para ellos y para ustedes un ratito de desestrés. El comprar a granel, ya hay muchísimas tiendas que venden de todo a granel. Ya no tienes que utilizar tanto plástico. Ya llevas tu envase de vidrio, te lo rellenan y listo. Y es más barato, además. Comprar local, definitivamente. Porque, pues, no queremos una manzana que viene de Tailandia. Todo el camino que recorrió para venir hasta acá, una manzana de Tailandia. Tenemos manzanas mexicanas deliciosas. Todo lo que está hecho en México está bien hecho. No lo duden en eso. Y ponerlo en práctica. Definitivamente mejorar tus hábitos, reducir tu consumo, hacer conciencia, ser buen ejemplo. Ya hay demasiada brutalidad y guerra en el mundo, como para todavía nosotros, echarle más, ¿no? Sea un buen ejemplo. El buen ejemplo siempre, siempre, siempre se pega. Estas son un montón de películas que les dejo para que puedan hacer conciencia. Yo vengo de una familia de personas del norte que, si ustedes han ido al norte, se come carne asada a diario. Es horrible. La cosa es que mi familia no creía en todo esto que yo les platicaba. ¿Y cómo es posible, si eres odontólogo, que vayas a recoger basura? O sea, perdimos siete años de nuestra vida pagando tu carrera para que decidas recoger basura. ¿Es en serio? Pues sí, es que el mundo se está acabando. No se va a acabar el mundo, Melisa, por favor, ¿no? Ahorita mis papás trabajan con nosotros. Mi esposo trabaja con nosotros. Ya todo el mundo está reciclando. Todo el mundo está haciendo un cambio. Y con esto les digo, si no me creyeron a mí todo lo que les dije, todas estas películas y documentales les pueden ayudar a crear conciencia. Hay otra página, por si quieren, una tarde de películas les va a ayudar a hacer muchísima conciencia. Y estas son las asociaciones civiles que nosotros apoyamos. Segunda oportunidad, Querétaro es una asociación civil que se dedica a animales en situación de calle y abandono. Ayotzinzi, por un mundo con tortugas marinas, se dedica a rehabilitar y rescatar tortuga marina en playa mexicana. Síndrome de Lennox-Staltz, son niños con epilepsia severa. Puerta abierta, es una casa de seguridad para niñas violentadas. Casa Hogar Esperanza Barty, es una casa hogar que está en el Romeral. Tienen niños desde dos meses hasta chavos terminando su licenciatura porque salen una vez que tengan una carrera. Corazones Mágicos es una asociación que se dedica a rehabilitar niños que han pasado por violencia sexual. Y Fundación Vive Mejor es una empresa que ayuda a personas en pobreza extrema. Entonces, todos los donativos y mucho parte de los residuos que ustedes nos llevan se van a estas asociaciones. Nosotros mes a mes les llevamos artículos de higiene personal, de limpieza, alimentos y el donativo que se junta. Listo. Espero no haberlos aburrido ni cansado tanto. Espero que hagan conciencia, que vean en realidad qué están comprando, qué están consumiendo, qué están metiendo a su cuerpo y qué están metiendo al planeta, ¿no? Cómo se van a hacer cargo de todo lo que compren, de todo lo que consuman de manera responsable. Ser buen ejemplo, sean buen ejemplo. Muchas gracias. Melissa, muchas gracias. Pues tenemos unos minutos para algunas preguntas, inquietudes que quieran plantearle a Melissa. Por aquí, por allá, más allá. Al fondo, a la derecha, en medio. Sí, en tu nombre, perdón. Gracias, mi nombre es Viviana. ¿Y qué piensas tú del hábito de consumo que tenemos en todos los aspectos? Pues, celular, ropa, casa, bueno, hasta televisiones y cosas que no necesitamos. Ya hablabas tú del documental de menos es más. Fíjate que yo creo que finalmente somos una sociedad de consumo súper grande, pero creo que lo hacemos más como porque la gente vea o sepa que tenemos. ¿Y a quién le importa? O sea, les juro, la gente no va a decir, o bueno, tal vez hay personas que sí, ¿no? Pero uno va a decir, ay, ¿cuántos celulares tienen? Ay, ¿cuántas computadoras, no? Ay, pues, ¿qué estará haciendo? Pues, tú dedícate a tu vida. ¿Y qué les valga? Muchas veces a mí me decían, ay, qué pena que trae, mi hija, ¿no? Sobre todo. Ay, mamá, qué pena que traigas tu vaso. O sea, aquí tengo uno. Pues, sí, me van a dar uno, pero es basura. Y si soy de las que pelea, sírveme mi café en el vaso, porque ¿para qué me das un vaso? Yo traigo uno, ¿no? Para qué desperdicias, ¿para qué gastas dinero en un vaso? Es que están contados y te lo tengo que dar. Curioso. Entonces, lo que pienso es, a fin de cuentas, la vida es tuya. Si tú decides gastar eso, solo hazte responsable adecuadamente de desecharlo en el lugar en donde va. No pasa nada si consumimos. Lo que pasa es cuando lo tiramos, ¿no? Y cada quien sabe qué tanto esfuerzo hace por sus cosas o qué tanto tiempo invierte en lo que quiere. Pero lo que sí nos afecta a todos es la manera en que lo desechamos. Sean conscientes de eso. Muchas gracias. Bien. ¿Me dice alguna pregunta? Sí. Bueno, primero, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que es muy interesante y eso de crear conciencia es bien importante porque a veces, como dices, si no me afecta, no me importa, ¿no? En ese sentido, ¿tú qué piensas que debería de pasar para que la gente adquiera esa conciencia? Porque al final acabamos de pasar por una pandemia, ¿no? Y vimos que la pandemia fue consecuencia de ciertas... usos, costumbre, no usos que uno tiene. Pero entonces, desde tu visión, ¿qué tendría que pasar para que la humanidad haga ese cambio de conciencia? Obviamente, todo esto es porque la parte económica, hay empresas que obviamente es dinero y si no tienen, o sea, ese es su interés, la parte, el dinero, pero esta parte... Bueno, ¿qué crees que tendría que pasar para que la población en su mayoría adquiera esa conciencia? Yo creo que lo que tiene que pasar está pasando ahorita. Hace unas semanas, muchos científicos se fueron a manifestar para decir que el cambio climático era real, que los gobiernos tenían que hacer algo y todos voltearon... ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, ya vieron lo de Johnny Depp, o sea, ¿qué? Hay una película de esto, ¿no? La de no mires hacia arriba. Yo creo que lo que tiene que pasar está pasando ahorita y si no nos damos cuenta de eso, ¿en dónde vivimos? A fin de cuentas, sí, como les digo, los gobiernos no se quieren hacer cargo. ¿Por qué? Porque los intereses económicos no me alcanzan para tener a toda mi población regulada, pues tiene que estar en ustedes el cambio. Nadie más lo va a hacer, nadie más nos va a salvar. Solo nosotros mismos. Entonces, si tú te das cuenta que de repente estás tirando mucho, detente un poquito. Lo necesitas de veras, o ya tienes otro, lo puedes parar, lo puedes tocar, lo puedes... Hay muchísimas opciones. El cambio siempre, siempre está en uno. A veces nos dicen, ¡ay, qué padre! Ojalá hubiera más personas como tú. ¿Y qué me hace diferente? Absolutamente nada. Les prometo que soy la persona más común del mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienen ustedes o qué no tienen ustedes que tienen los demás que están haciendo algo? ¿Se sienten diferentes? Todos somos exactamente quien puede salvar el mundo. Entonces, no creo que necesitemos que nos empiecen a multar o que nos empiecen a agravar ¿no? Para evidenciar qué cochinos somos porque somos personas bastante inteligentes, bastante sabias que ya tendrían que estarlo haciendo. Entonces, simplemente eso. La conciencia va a llegar a ustedes de muchas maneras. Solo tienen que verlo. que nos están tocando la puerta por todos lados. El sargazo, ¿no? ¿Qué onda? Pues a nadie le gusta ir a la playa con sargazo. Pues sí, pero no tiras basura. Entonces, la conciencia, cada quien la despierta. Este tipo de pláticas de repente son como para darnos unas cachetadas y decir, oye, si es cierto, no manches. si consumimos un montón. Entonces, nada más eso. Digo, yo creo que no somos unas personas a las que les tengan que obligar o les tengan que multar para que hagan un cambio. Piensen eso. ¿Les gustaría que les pusieran multas por cada vez que sacan su basura? No, estaría de locos, ¿no? La gente estaría súper molesta. Ay, ¿por qué el gobierno está buscando nada más que no sacan dinero? Pues nos están buscando formas de hacernos reaccionar. No necesitamos esas formas. Somos bastante listos. Hola, ¿qué tal? Yo soy iniciando, soy como una entusiasta aún, pero yo comencé con una experiencia en el CIO que varios de ustedes conocen, Centro de Investigaciones en Óptica, y yo hice un proyecto para mejorar la eficiencia y generar energía a través del azul de metileno. Y sonaba muy enredado y yo dije, ay, ¿qué es el azul de metileno? Bueno, pues, parte de lo que ocupan para tener dos jeans que todos usamos. Y fue como, como dijiste, un par de cachetadas y me dijo, ¿pero por qué estoy haciendo este proyecto? ¿no? y comencé como a ver qué hábitos tenía yo de ropa. Actualmente consumo muchísima menos ropa de cuando estaba en la universidad o en la prepa y ocupo marcas que yo sé que son durables. Está bien que a veces, y es algo que tal vez pueda cambiar, no compro ropa en Tianguis, pero compro ropa durable. No compro en Sara, no compro en Shane, no compro en Berjka, en Pull&Bird, pero ocupo ropa y la cambio cada seis años y cuando mi blusa se desecha, hago lo que hacían mis papás o mi mamá, la transformo en trapitos y si es de algodón, limpio el coche con ella o limpio los cristales y luego se va a cosas que ocupo para limpiar, cosas de cocina que ya no están tan limpias y así sucesivamente. Entonces, me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo cuando empecé porque todo el mundo me decía no, es que yo quiero esto y yo no, esa ropa está muy bonita, ya sé, pero no me guía. Entonces, pues el punto es como que no se dejen guiar, no dejen que fluyan tanto, a veces no es bueno fluir tanto, y es un cambio que sí es un poco drástico porque estamos acostumbrados a comprar. Pero ahora estoy muy feliz, tengo más ahorros e inversiones que antes, entonces, no solamente mejoran como moralmente con el mundo, sino que también en otros aspectos. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y claro, hay muchísimos lugares donde pueden hacer trueque de ropa. nosotros de repente organizamos trueque de ropa entre amigos, ¿no? Y llevas todas tus cositas y las cambias por cosas súper geniales, ¿no? O el vestido que traigo me costó 20 pesos. O sea, cosas de ese tamaño, ¿no? Que dices, en vez de ir a gastar 2 mil pesos, las de 100 pesos y estoy súper feliz. Bueno, pues también me uno a las felicitaciones. Muchas gracias por esta charla. La cuestión del reciclaje, yo creo que la gran mayoría como que tenemos el ánimo de hacerlo. Como que si nace, pues, al ver todas tus bolsotas de basura, dices, no puede ser que todo esto ya no se pueda reutilizar. Y recuerdo muy bien hace como unos 10 años aquí en Querétaro había un servicio de recolección de lo reciclable. Y entonces las familias enteras, felices, los niños, separando la, este, que el PET, que esto, que el otro, orgánico, no orgánico. Y era, bueno, yo lo vi como muy generalizado. Y había días de recolección de lo reciclable o lo separado. Y entonces ya lo sacabas y pasaban unos camioncitos verdes muy bonitos a recogerlo. Tiempo después salió a la luz que eso era un fraude que nada más se había estado como difundiendo que la recolección era para reciclar. Pero los camiones aventaban todo lo que separábamos con mucho gusto a los mismos vertederos. Esto fue una cuestión, por supuesto, este, gubernamental, no un fraude de, de ese gobierno. Yo creo que en la recolección, en la parte de reciclaje, el que tú separes y luego lo tengas que llevar al centro de acopio, creo que es un esfuerzo en el que se quedan la mayoría de las intenciones. Muchas familias estarían dispuestos a hacer la separación, pero creo que ayudaría mucho si hubiera alguna iniciativa de recolección de lo que se separan. O sea, quitar esa parte que tampoco deberíamos de ser tan flojos, ¿verdad? Porque tampoco es de que lo tengamos que llevar diario, tal vez cada mes o cada dos meses. Pero aún así, luego ahí se queda, ¿no? A mí de repente se me hace una montaña allí en la casa y me dicen, ¿ya cuándo vas a sacar tu reciclaje? Y sí, empiezo a oler feo y todo eso. No sé si haya, ya haya algo así o se pueda hacer es posible, no es posible. Yo sé que en el costo del reciclaje de lo más caro es la recolección. Sí. ¿Qué podría hacer si hay, que no se afraude como el de hacer design? Nosotros, muchas gracias, nosotros estamos trabajando con diferentes lugares. Quien tenga ganas de hacer las cosas bien, que tenga las ganas de separar sus residuos, no les vamos a quitar las ganas, entonces nosotros vamos por ello. Trabajamos con condominios, si ustedes viven en condominio, por ejemplo, pueden decirle a su administración que nos hable, nosotros les ponemos unos supersacos con señalética, les damos una plática, les enseñamos a utilizarlos y entonces, en vez de que la basura vaya por tus residuos, vamos nosotros, seguramente también van los de la basura, pero se llevan un mínimo, ¿no? Nosotros nos llevamos todo lo demás. También trabajamos en restaurantes, en escuelas, en empresas, les digo, todo quien quiera hacer campaña, todo quien quiera separar, nosotros les facilitamos porque lo que sabemos es esto, tenemos la intención, pero a veces la intención, pues, no tenemos tiempo, no tenemos, tal vez, coche para transportarlo, nosotros vamos a todos lados a donde nos digan nosotros vamos. Nuestro interés principalmente, pues, es que tengamos un planeta limpio, ¿no? a fin de cuentas, por eso es el centro de acopio mixto, porque no nada más nos interesa la parte económica que también es muy importante porque nos gusta comer tres veces al día, pero también está la parte de se consume a gran escala, no hay nada que hacer con él más que tirar a la basura, bueno, entonces hay que buscarle un proceso y yo soy de esas personas necias que, oigan, ¿y ahora qué vamos a hacer con este? Entonces me pongo a investigar a todo para sacar quién se lo va a llevar, ¿no? Sí tenemos rutas de reciclaje, todos los días tenemos una ruta, nos pueden hablar para que vayamos por lo de su casa y nosotros les indicamos qué día la ruta está más cerca de su lugar, de su casa, donde quieran que vayamos, entonces sí hay rutas de reciclaje, no somos un fraude, la verdad es que trabajamos muy duro por, pues por atenderlos, por tener un centro de acopio limpio, cuando vayan al centro de acopio se van a dar cuenta que no es igual que todos los centros de acopio, tenemos TOC, entonces todo está limpio y todo está recogido, todo está en su lugar, perfectamente señalizado, los primer sábado de cada mes, que es mañana, regalamos plantas a quien vaya con su reciclaje, les regalamos plantas de todo tipo de plantas y el tercer sábado de cada mes si llevas tu reciclaje, te regalamos libros, películas, juegos de mesa, entonces también se trata de incentivar a la gente para que no se quede nada más en un esfuerzo, pueden bajar aplicaciones como Ecolana, les dan dinero electrónico por todo el reciclaje que llevan y se pueden gastar en tiendas en toda la república, entonces si bien no les pagamos como tal el reciclaje, pues sí les damos formas de gastar, de tener algo a cambio. Ahí les doy mi teléfono, perdón, que la última diapositiva no se le paga. Mi teléfono es 4424 537361 Soy Melissa García y nos pueden encontrar también en redes sociales como arroba.orgánico.qro Estamos en Instagram y en Facebook y ahí pueden ver un montón de posts que ponemos de valor para que sepan qué sí, qué no y si tienen duda con algún residuo, si tienen alguna duda con algún producto, con muchísimo gusto les ayudamos. 4424 53 7361 Le puedo mandar a Ale la información y todo para que a través de correo donde nos envió nos envía la información ahí todos en la comunidad de Cicata tenga el lugar de acopio precisamente y en ese sentido Melissa ¿qué nos recomiendas aquí Cicata al centro de investigación? estamos entrando en ese proceso de las pues sí, como bien dijiste se empezaron tres R's nosotros empezamos un proceso de cinco R's nos quedamos cortos realmente pero bueno dentro de esto estamos en ese proceso de sensibilizarnos como comunidad y separar nuestros residuos precisamente para que no llegue la basura y se lleve todo que así hemos funcionado entonces estamos en esa etapa entonces ¿qué nos recomiendas? ahorita acabas de mencionar que vienen y eso ya me lo habías dicho etcétera pero aquí era parte de este proceso sensibilizarnos a todos niveles para que podamos todos aprender a separar nuestros residuos y ya esos residuos separados ahora sí vea la comunidad que no van a ir todos ahí mezclados o a lo mejor sí van mezclados pero bueno en bolsas separadas y se los lleva el camión pero ya dijiste los mismos del camión separan y lo ven ya separadito pero aquí ustedes Melisa entonces pueden aportarnos apoyarnos con mega sacos muy específicos nos pueden seguir capacitando apoyando y después vendrían aquí así para llevarse esos residuos sí así es nosotros ponemos generalmente ponemos cuatro o cinco super sacos para no agobiarlos porque de plástico son como ocho o nueve sacos nosotros los separamos por colores por casi por fecha de caucidad o sea los separamos bastante específicos acá lo que hacemos es una sola de plásticos para que no se tengan que romper la cabeza simplemente buscando que traiga un triangulito que traiga un número va a la de plásticos juntamos por ejemplo bueno vemos que se junta más acá porque por ejemplo creo que tetrapac no juntan pero veríamos que recibos son los que más salen para ponerle sacos de eso y entonces ustedes ser conscientes de que ya se va a separar que no se va a ir a la basura revuelto y entonces van y depositan sus residuos a los sacos nosotros pasamos una o dos veces a la semana dependiendo la cantidad de residuos que generen y listo les hacemos publicidad en redes sociales siempre estamos ahí como al pendiente de si necesitan algún apoyo extra si quieren que les regalemos plantitas entonces estamos de todo de todo se puede hacer de todo muy bien muchas gracias estaremos en contacto contigo para entrar en ese proceso pero creo que tenemos algunas preguntas vale la transformación de los materiales que mencionaron se hace aquí en Querétaro si hay diferentes industrias a donde nosotros lo llevamos todos nos dan cartas de destrucción de reciclaje y todos los procesos se hacen aquí en Querétaro entiendo que hay una empresa que recoge residuos para hacer compost ¿la conoce? ¿nos podría dar los datos? claro que sí se llama Hagamos Composta lo lleva Dani Camacho ahorita también les dejo el teléfono con Ale creo es ahorita les dejo el teléfono también hay una de Poposta suena muy raro pero si tienen mascotas también se pueden hacer cargo de los residuos de sus mascotas y existen un montón de ecotecnias que podrían utilizar captación de agua pluvial les hace ahorrar impresionante en agua también hay baños secos entonces toda esa info se las paso para que si quieren probar algo diferente puedan utilizarlos todos son servicios de aquí de Querétaro de la doctora Regina ¿qué empresa es la que hace el reciclaje de Tetra Pak? Tetra Pak abrió les abrió campo a los recicladores entonces es de parte de Tetra Pak también también de la doctora Regina recientemente estuve en una conferencia sobre la contaminación por insumos médicos han investigado algo sobre el manejo de empates de fármacos y cubrebocas los cubrebocas en realidad son los que son desechables los que estamos utilizando todos son plástico número 5 podría reciclarse con las tapitas pero por cuarentena por toda esta situación que estamos viviendo no se están recibiendo los insumos médicos deberían incinerarse y los medicamentos lo mismo deben de llevarlos a lugares especiales nosotros no recibimos medicamentos lo pueden llevar a la UAC a la directoría a las farmacias de la OOR a las farmacias Guadalajara ellos se hacen cargo de los medicamentos caducos muy importante que se lleven a estos lugares porque si hay contaminación del agua por medicamentos una última pregunta de Alan Lugo ¿dónde se encuentra el centro de acopio? estamos en una calle que se llama Shindo número 9 colonia Los Olvera si conocen Tejeda donde termina Tejeda sobre la calle Amsterdam se siguen derecho van a cruzar la calle que lleva al santuario de Schoenstest siguen esa calle derecho sobre Amsterdam van a encontrar una glorieta con una antena enorme toman la primera salida a la derecha y en la primera calle a la izquierda estamos a media cuadra súper cerquita ahí mismo estará la ubicación ahora que le enviamos a Alan la información para que la puedan compartir con todos y pues les puedo compartir más la experiencia efectivamente es un centro de acopio como pocos si no es que el único en el sentido de que bien organizado muy limpio y efectivamente manejan de manera ordenada y responsable todos los residuos que se les sepan gracias sí estoy forzando estoy forzando un poco el comentario de Pedro que dice que si reciclamos pero cuesta trabajo ese último pasito yo he estado observando que la gente el servicio municipal de basura ya se dieron cuenta que también hay ahí lanita y entonces por eso a veces las bolsas de basura tirada porque ya le están abriendo y desde ahí ellos le están seleccionando entonces si ayudaría mucho que ya fuera seleccionada para que no tengan que abrir las bolsas y estar buscando ellos lo que tiene valor ¿no? yo lo que hago es que si tengo una bolsa donde claramente se ve que son empaques de plástico y PET y esas cosas papel y luego los residuos orgánicos y creo que esa práctica aunque no es oficial que ellos reciclen porque no lo hacen así ¿no? todos sabemos que se van a un vertedero ya las personas están empezando a realizar la basura desde ahí entonces yo sí los animaría que separen sus residuos aunque sí porque además es una práctica que nos ayuda a ser más empáticos y nos ayuda a ser más empáticos porque todas estas personas de limpia generalmente pues no tienen un empleo formal no hay prestaciones no tienen servicios no tienen absolutamente nada hay niños buscando entre la basura entonces si podemos evitar en medida de lo posible que hurguen entre las bolsas separándolo ya estamos del otro lado y el otro lado y el otro punto que quisiera tratar es ¿a quién tenemos que educar? nosotros estamos aquí hablando y creo que las generaciones futuras quienes se van a quedar con este planeta sin duda sin duda las generaciones que vienen van a arreglar el desastre que nosotros dejamos y ya el último punto preguntabas ¿no? ¿qué necesitamos hacer sin muchas recargos para que empecemos a actuar? yo creo que en general los seres humanos somos muy despobreciados y lo vemos con el agua ya nos está dando miedo de que ahora va a estar privatizada pero cuando pagamos a 20 pesos el dentro cúbico son mil litros pues la gente la tira como si no valiera y yo creo que es lo que estamos esperando que no haya agua un día o dos o tres o una semana para empezar a cobrar conciencia de lo que tenemos que hacer con el planeta sí exactamente y sí somos una generación de consumo pero pues ¿qué pasaría si no consumimos? no sé si han visto me he traumado últimamente viendo unos programas de personas súper tacañas y digo ¿seguido una persona súper tacaña? no recojo no tengo prácticas como ellos pues no tomo agua porque tomo pipi no tampoco no es para tanto pero ¿qué pasaría si no consumimos? ¿quién pierde? ¿o quién gana? no necesitamos todo lo que tenemos en serio bueno su closet y díganme cuántas cosas nos han puesto en los últimos tres meses muchísimas entonces chequen esos programas más que verlos como como un problema véanlos como pues como una solución a veces hola buenas tardes buenas tardes mi participación básicamente solo es en felicitarte porque es básico este tipo de pláticas sabemos gente que desde nuestra trinchera queremos intentar hacer este poquito de cosas y se vuelve muy complicado el doctor Pedro es este muy muy obsesionado con el orden y en el laboratorio trabajo con él tengo mi ladrillo ecológico cada que nos llega muchísimo paquetería separo todo separo las bolitas separo el cartón al cartón me digo a los muchachos es que quitenle la etiqueta quitenle el plástico y quitenle la etiqueta aquí lo separan y entonces llega el doctor y dice bueno pues ya saquenme la basura yo no no lo saque yo me lo llevo a mi casa yo lo echo en la cacuela yo lo separo pero no me lo tire llega y tira mis ladrillos ecológicos y yo es que no es basura doctor mire estamos echando todo ahí finalmente muchas cosas en los laboratorios que generamos mucha basura y no se le separa si bien nosotros no trabajamos con microorganismos y por eso no no hay necesidad de darle un uso específico las puntas para pipetas este las tapas de los viales todas esas cosas yo les digo separen y échalo y échalo en el bote y tenemos nuestro ladrillo ecológico salimos anexo a las papitas y ya veo que lo tiraron en el bote que pasa la señora y nada más les echo los ojos ay pa perdón y van y lo ponen al bote es muy complicado no es tan sencillo hacernos responsables yo ahí difiero un poco no hay que dejarle a la generación que viene que arregle nuestro desastre es justo lo que estás diciendo en esta plática tenemos que hacernos responsables de lo que consumimos y tratar de pasar y permear esa información es complicado porque tenemos años de consumir lo que es muy difícil de romper pero por algo tenemos que empezar entonces nosotros los visitamos desde que estaban en Candiles desde que dijeron ya no van a cerrar porque todos son unos cochinos separen sus cosas y nosotros por favor no siempre les escribimos en Facebook mis hijas van tengo fotos con mis sobrinos llevándolos recibiendo su plantita en el caso por ejemplo nosotros son muy particulares en la escuela si les llevo a mandar que el danonino que el yacúl que la gelatina en vasito hija ¿dónde está tu basura? es que la misma no me dejó guardar la mamá me dijo que la tirara en el bote pues tú le dices a tu mis que nosotros separamos el plástico y que te deje regresar tu basura y a partir de esos comentarios se empezó a permear también a través mis hijas ya saben que se comen un gancito mucho corron una paleta y esa basura vale con la de entonces es muy importante esta labor que tú haces porque de poquito a poquito empieza a permear y siempre es bueno poder reconocerle a la gente porque a veces no lo hacemos por un reconocimiento pero cuando te lo reconocen dices échale ganas porque de verdad sí funciona y aunque sea de uno en uno va permeando entonces muchas felicidades muchas gracias sigan haciendo han crecido enormemente en estos años que llevamos un poco de conocerlos y pues que siga así permeando a través de la gente para intentar hacer algo porque como dicen el día cero de todo ya está a la vuelta de la esquina muchísimas gracias gracias a ustedes y sí es cierto a veces nos desanima mucho la gente diciéndonos ay que separen tus vecinos no hay nada mejor no tomes coca mejor no comas carne pues sí hay muchísimas formas pero a todos nos entra de diferente manera a mí me gusta pues la parte económica o a mí me gusta la parte de cuidar el planeta o la parte de los humanos de cualquier forma que decidan pero hagan algo tenemos poco tiempo muy bien pues le agradecemos nuevamente a Melissa por favor con un fuerte aplauso gracias Melissa que seguirás en contacto claro que sí lo que necesiten con muchísimo gusto con un fuerte aplauso con un fuerte aplauso con un fuerte aplauso